Chicos y chicas, les doy la bienvenida a este, su canal Mon Montoya. Hoy haremos juntos un recorrido por la tienda Costco, así que sin más, comencemos. Vamos a iniciar con una silla para gamer, o al menos tiene ese estilo porque me habría encantado encontrarla con algunos tonos brillantes, no sé, naranja, amarillo, magenta, pero la función la cumple, es diferente a una de oficina. Aquí podemos observar un set para pintura, bueno, aquellos artistas que quieren una gama muy extensa de colores e incluso materiales, van a poder aprovechar este kit muy bien. Pero si quieren algo un poquito más completo, bueno, está esta otra opción que incluye óleos, pinturas, pastel y hasta un bonito caballete. Eso sí es metálico, no soporta lienzos demasiado grandes, pero también hay que observar que incluye el que estamos viendo. Así que no van a necesitar absolutamente nada más para poder comenzar con sus creaciones. Y aquí vamos a ver un estuche de colores de la marca Faber-Castell, en ese rojo que no necesariamente es muy encendido, pero sí que está padre. Y bueno, vamos a continuar con algunos otros artículos que se pueden utilizar. Si ustedes prefieren algo artístico, pero en el área de fotografía, bueno, aquí está este papel fotográfico de la marca Kirland, que ya sabemos que es la de Costco. También ya está aquí prácticamente el verano, bueno, vamos iniciando apenas primavera, pero muchos sabemos de las vacaciones de Semana Santa. Así que hay que prepararnos muy bien y estar protegidos contra el sol. Tenemos aquí un paquete que incluye una crema, pero también un protector de labios de la marca Eucerin. Eucerin, definitivamente es excelente este producto y sí que funciona. Así que vale la pena comprarlo. Aquí vamos a estar viendo otro tipo de crema, esta es de la marca Cetaphil. También es muy buena, eso sí, si me dieron a elegir, preferiría Eucerin. Sin embargo, Cetaphil tiene lo suyo. Es una crema hidratante y además trae otra más pequeña. Bueno, vamos a observar algunas luminarias, estas que son bien modernas, minimalistas, pero tienen bastante ondita. Así que podrían quedar fantásticas en un espacio de tipo minimalista. Y aquí tenemos otra de acero inoxidable que también está fabulosa y puede funcionar, como les dije, en espacios minimalistas, pero también en algunos de estilo industrial. Eso sí, ya depende de sus gustos de decoración. Pero también podemos encontrar algunos accesorios para la casa, específicamente de baño, como este lavabo que incluye esa llave. Y miren, es bastante lindo porque, como les digo, todo esto tiene un enfoque bastante moderno. Así como este espejo que podemos ver aquí incluye una luz en el contorno, así que está bastante genial esta opción. Vamos a poder ver también algunas regaderas, es bastante grande y eso sí, tiene este estilo moderno que me encanta porque definitivamente cambiar algunos detalles dentro del hogar nos puede hacer modernizarlo. Aquí tenemos un mueble para baño, bueno, se le dice también tocador de baño, incluye esa canasta. Y fíjense que los materiales también tienen mucho que ver en la decoración. Pero eso sí, en cuanto observamos este otro mueble de baño, podemos pensar inmediatamente en un estilo minimalista, debido a esas líneas simples y los colores que también son neutros. Así que pueden considerar que hay diferentes opciones aquí. Fíjense que con este tipo de detalles, por ejemplo, una llave para la cocina, se puede actualizar muchísimo la imagen de la misma. Así que es importante tener en cuenta algunos detalles para poder tener siempre una decoración actualizada. Y hay detalles que también son muy útiles, como los juegos de cuchillos. Este incluye hasta unas tijeras definitivamente. Es muy bueno tener este tipo de herramientas a la mano en el momento de cocinar. Así como un escurridor que siempre va a ser imprescindible en el momento de hacer la limpieza de todos aquellos platos que hemos usado durante la comida. Tiene un bonito diseño y se ve que se puede limpiar de manera ágil. Aquí tenemos un especiero que da vueltas y miren, también es importante el tipo de materiales en los que elegimos estos accesorios. Porque van a permitir que nuestra decoración tenga congruencia. Y por aquí tenemos un puff que pareciera ser pequeño, pero en definitiva no lo es. La verdad se aprecia bastante distinto en cámara, pero es muy útil y podría funcionar en una sala de televisión o bien en una habitación. Pero qué súper oferta nos venimos a encontrar aquí. Unos tines de la marca Betsy Johnson que pueden tener estos diseños o bien unos navideños. Y sí, escucharon bien. Pero por el precio de $67 pesos definitivamente no podemos ponernos exigentes y sí que están cómodos. Aquí podemos ver algunas rosas. Son $24 por $179 pesos y aquí sí se cumple la frase, para gustos los colores. Porque van a hallar cualquier tonalidad que les agrade. Y vaya, aquí vamos a hablar un poco de un accesorio de tecnología que tiene este reloj despertador, pero también incluye en la parte superior un espacio para la carga de teléfonos inteligentes. Así que es algo útil, pero también sumamente práctico. Ay, miren, si quieren hacer algo de ejercicio, estas mancuernas les van a funcionar excelentemente bien. Porque además, el hecho de poder tener este espacio para ordenarlas, facilita demasiado el hecho de hacer ejercicio. Pero si ustedes creen que esas están muy pequeñas, bueno, aquí tenemos algo un poco más grande que podría facilitar sus entrenamientos en casa. Y vaya, vamos a continuar hablando acerca de ejercicio. Porque aquí está este otro aparato que puede ponerse en diferentes posiciones, por supuesto, para hacer ejercicios con diferentes propósitos. Y el color, bueno, es básico, pero esa franja color rojo definitivamente sí le da un poco de onda. Y vaya, vamos a ver aquí también un aparato que es mucho más completo que el anterior. Y también lo vemos en el precio, pero podemos hacer aquí brazo, un poco de pierna. Y está muy bien el espacio que abarca, porque es un poco grande, pero no en exceso. Vaya, vamos a hablar también un poco de tecnología, porque qué opinan de esta bonita bocina de la marca Bosé, que es pequeña, ya tiene un descuento, pero sabemos de la fama de esta marca y su buen sonido. Aquí vamos a observar un accesorio para todos aquellos que quieran iniciar, no sé, con TikTok, YouTube. Aquí incluye hasta el micrófono, trae un filtro antipop y también ese aro de luz. Y esta vez sí vimos las cosas definitivamente en un orden bastante random, pero es lo que nos fuimos encontrando a través de la tienda. Aquí hay unos accesorios para baño que, como les digo, si mantienen los mismos materiales y tonalidades, van a hacer que toda su casa se vea muy bien decorada. Y bueno, de este lado vamos a poder observar este lindo mueble que tiene un color precioso. Se aprecia un poco vintage, sin dejar de ser bastante elegante. De este lado vamos a ver un juego de silloncitos, bien decorados, con ese patrón en la tela, pero además también se incluye esta linda mesa. Así que podrían ser algo muy práctico para colocarlo en la habitación o bien en la sala de estar. Fíjense que también nos vamos a encontrar con algunos paquetes de tines a muy buen precio de la marca Donna Karan. Y son básicos, algunos en negro, otros en blanco con algunas franjas y hasta otros vienen en una tonalidad gris. Bueno, aquí tenemos otro sistema que se puede emplear para la grabación de videos o bien para las emisiones en vivo. Trae un aro de luz muy pequeño, pero el micrófono tiene un brazo que se puede extender y ajustar de acuerdo a la distancia que ustedes lo necesiten. Me ha encantado poder compartir con ustedes este bonito video. Yo les mando un enorme abrazo y espero que se encuentren súper súper bien. Y le voy a mandar saluditos a... Y ya saben que a mí me encanta poder compartir este espacio con ustedes. Déjenme en la cajita de comentarios alguna sugerencia. Si es que prefieren tener este tipo de videos de recorridos por Costco o les gusta un poquito más, no sé, prichos, me encantaría poder conocer su opinión. Yo los voy a estar esperando con todo el amor del mundo en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!